Noticias Ciudadanos y ciudadanas de Atlixco protestaron este martes afuera del Congreso del Estado en el centro de esta ciudad para denunciar elevadas tarifas y cobros injustificados por parte del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco, Suapama. Alrededor de 30 usuarios del sistema, en su mayoría personas de la tercera edad, esperaron la intervención de los diputados del Congreso, así como del Gobierno del Estado, ante las fallidas negociaciones que iniciaron con Suapama y la presidencia municipal. El caso más emblemático es el de la señora Isela Huerta Pacheco, que acumula un adeudo que supera los 171 mil pesos, una cantidad que considera injusta porque en su casa solamente viven cuatro personas y, además, le es imposible pagar. Aquí, su sentida denuncia. Estamos aquí en el Congreso del Estado para que tomen cartas en el asunto con la problemática de los altos precios en el agua potable. Como podemos ver, llegó un recibo de 171 mil 767 pesos. La pregunta es, ¿quién puede pagar esas cantidades? Iba años la deuda, pero es tan alto el precio del agua potable que no se puede pagar el precio que ellos piden. Somos cientos de personas. Hoy viene una comisión para instalar un diálogo en el Congreso del Estado con la Comisión de Atención Ciudadana. Señora, ¿cuál es su nombre? Isela Huerta Pacheco. Sí, puede quitarse un poquito para que le podamos ver la carita. Gracias. Isela Huerta Pacheco. Señora Huerta, ¿de cuánto le llegó el recibo? De 171 mil 700. 171 mil pesos. De 177. Desde que comenzó a subir mi recibo, he estado insistiendo en las oficinas de Suapama para ver mi cobro, porque no es justo y yo no puedo pagar esa cantidad, más que nada. Y he estado yendo desde el mes de diciembre insistiendo a que me digan cuánto voy a pagar y nunca me hacen caso. Últimamente tiene como dos meses y medio que fui y me atendí. Fuimos primero a un miércoles ciudadano, a donde estaba la presidenta y yo le enseñé mi recibo. Agarró la presidenta y me le hizo un lado. Como dando a entender que ella no tiene que ver con eso, ¿no? Está bien. Entonces yo me dirigí a las oficinas para ver cuál era la solución que me tenían que dar. Porque yo digo que tengo una solución. Como ciudadana, pues tienen que darme una solución ahí. Y nunca me atendieron. Últimamente tiene como dos meses que fui y un joven que se llama Ariel me hizo creer, porque nunca lo, que iba a mandar a un señor a inspeccionar mi tubería y todo eso. Entonces yo estuve al pendiente dos días martes para que esperara al señor que iba a revisar y nunca fue. Y yo fui otra vez allá a las oficinas a decirles que no había ido nadie. Entonces el joven Ariel me dijo, váyase para allá que ahorita van a revisar. Fue el señor que se llama Juan a revisar mi tubería. Y se quedó sorprendido que por qué me cobran esta cantidad, si nada más viven cuatro personas en la casa. Es lo que le iba a preguntar, porque esos cobros son exageradísimos. Es como si usted tuviera, no sé, un hotel o algo mucho más grande. Una gran mansión. Son solo cuatro de familia, ¿sí? Sí, pero hasta ahí quedó. Toca la casualidad que me enfermo del COVID y ya no tuve tiempo de ir ni poder ir. Entonces esperé a estos días de componerme para ir otra vez a insistir en mi pago. Sí. Pero pues no me hacen caso. Nunca están, nunca está el director, nunca está el joven Ariel. ¿A quién me dirijo? Pues ya por eso digo que yo tengo que tener una solución para esto. Es un cobro que usted considera completamente injustificado. Injusticia, injusticia, señor. Y pues no hay dinero para pagar eso, ¿no? ¿De a dónde agarra uno? Yo soy una persona de la tercera edad. Si estuviera joven me voy a trabajar, pero mire mis condiciones. Me acabo de enfermar y se acabó la lana. ¿Con qué voy a pagar tanto dinero? Y hoy haciendo el esfuerzo de venirse hasta Puebla aquí al Congreso, ¿espera que los diputados tengan alguna respuesta? Pues sí, eso esperamos. Todos los que estamos aquí, todos los compañeros tenemos el mismo problema. No hay dinero. ¿De a dónde? Hay escasez de trabajo. Ojo, ¿de a dónde vamos a agarrar cierta cantidad? Usted comprenda que qué hacemos con este problema que tenemos en mano. No, pues es que es una cantidad que incluso hasta equivaldría a otra casa. Exactamente. Al valor de otra casa, ¿no? Exactamente. Señora, ¿usted tiene miedo de perder sus propiedades, de que su APAMA intervenga? Sí, sí, sí. Sí, es lo que pasa. Cuando se empeñan en una cosa, se quedan con la propiedad. Se quedan con la propiedad y es una injusticia, porque nosotros tuvimos esa propiedad con nuestro trabajo. De jóvenes trabajamos, ahora ya no se puede. ¿Qué hacemos? Señora Huerta, lo siento, lo siento mucho. ¿Y un llamado para el ayuntamiento de Atlixco? Pues que nos hagan caso, que nos tomen en cuenta como ciudadanos que somos. No es posible que estemos a la deriva, que hacemos gastos, hacemos manifestaciones. ¿Usted cree que ahorita hemos desayunado, aunque sea? Salimos desde Atlixco. No tenemos para estar gastando. Estamos aquí por pura necesidad. Pasen las personas a insultarnos que no tenemos que hacer, que somos unos lobos aplastados acá. Sí tenemos mucho que hacer. Tenemos mucha necesidad también. Imposible, sin duda alguna, para la señora Isela Huerta poder pagar estos 171 mil pesos, personas de la tercera edad. No hay trabajo, se acaba de enfermar, se acabó el dinero para curarse de COVID. Y, lamentablemente, la respuesta de muchas ciudadanas y ciudadanos de Puebla que se quejan de las protestas públicas. Si la autoridad resolviera, si la autoridad escuchara, si la autoridad diera oportunidad a estas personas que deben el agua potable y en Atlixco de algún tipo de diálogo, de algún tipo de negociación, sin duda alguna no habría necesidad de que se plantaran afuera del Congreso. Así que, a usted le puede tocar, a mí me puede tocar, así que hay que ser más tolerantes y sobre todo comprensivos con la protesta pública. Por su parte, el señor Higinio López Huerta se quejó de que los usuarios de Sopama deben pagar 5.800 pesos al año, cuando en la ciudad de Puebla se pagan 1.500 aproximadamente. El ciudadano atlisquense consideró que las tarifas son exageradas cuando, repito, no hay trabajo y en medio de la pandemia. Estamos acá en este plantón inconformes por el pago de agua de Atlixco. Están cobrando 5.800 anuales. Cuando acá un ciudadano pasó a darnos una copia de su recibo, está pagando 266 bimestrales, lo que quiere decir 133 pesos al mes, lo que sería al año 1.500 pesos. Cuando allá en Atlixco nos quieren cobrar 6.000 pesos al año, 500 pesos mensuales. Ya no quieren bimestral ni nada. Quieren mensuales o anual, el pago anual. Acá que no hay agua, cuánto están cobrando, y allá quieren cobrar una cantidad muy exagerada. Con esta pandemia no hay trabajo, no hay dinero. ¿De dónde vamos a agarrar tantísimo dinero? Ellos quieren cobrar. ¿Esa es la cuota que se había siempre manejado en Suapama o es una cuota que les están poniendo este año? Este año y anteriormente ha venido incrementando y pedimos una explicación. Ellos lo único que nos dicen es que así ya está en la computadora el cobro y ese es el cobro que se debe de hacer. No nos dan otra explicación y el director de Suapama desde administraciones pasadas no nos da ninguna respuesta, nada más que va a ver, que va a platicar, que no hay ninguna solución. Nada más puras mentiras, puras traídas de vuelta y vuelta. Pero solución es nada. Y cada año va incrementando, incrementando más el precio del agua a lo que nosotros le hacemos la pregunta, ¿pero por qué o a qué se debe? Y no nos tienen ninguna razón. Solamente que así viene en el recibo, ya está así en la computadora y es toda su respuesta. Mire, tenemos la cuota de agua más alto en toda la república, yo me imagino. Tengo recibos de pagos del Estado de México que no representan ese pago, son 200 pesos, 266 pesos anuales. Acá en Puebla, ahorita un compañero nos acaba de pasar su recibo, 266 pesos bimestrales. Yo creo que ese es un pago justo. No se comparan 266 o 133 pesos mensuales a los 500 o 600 pesos que nos quieren cobrar allá en Atlixco. Que nos atienda y que haya una solución, ¿no? Lo más pronto posible, porque con esta pandemia nada más no se puede. Hoy los ciudadanos que ayer protestaron frente al Congreso van a ser recibidos, se espera que fueran recibidos hoy a las 9 y media de la mañana en el gobierno del Estado para encontrar también una nueva intervención, una nueva manera de poder entablar diálogo con su APAMA y con él la presidencia municipal de Atlixco ante estos pueblos que consideran excesivos e injustos. Un fuerte operativo de seguridad se registró este martes en el Centro Histórico de Puebla para evitar la reinstalación de comerciantes ambulantes en distintas calles, especialmente en la avenida 5 de Mayo. Fue en las inmediaciones de las avenidas 8 y 10 Poniente, a la altura de la calle 3 Norte, donde inició el regreso de vendedores a la vía pública con la subsecuente respuesta de las policías municipal y estatal. Los comerciantes ambulantes afirmaron que su única opción es regresar a las calles después de cinco meses sin trabajar y ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!